Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente ven pa'ca Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente ven pa'ca Ven pa'ca, ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca Un cuerpo completo natural Baby you look like a superstar Tú me, tú me pones mal I can't resist your na-na-na Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente ven pa'ca Hey baby no te miento, contigo quiero estar Yeah baby yo te quiero, vente ven pa'ca Ay amor necesito tu calor Ay amor tú eres mi pasión Ay amor necesito tu calor Ay amor tú eres mi pasión Na-na-na Yeah yeah Na-na-na Yeah 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 Gracias por ver el video.